Para notificarle al público en general sobre el taller y el curso que se estará efectuando el día 2 y 3 de junio en nuestro estado socialista portuguesa de lo que son los procedimientos administrativos, procedimientos de contrataciones públicas enmarcados en la ley de contrataciones públicas. Pues esto se realizará el 2 de junio y el 3 de junio en el Salón Llano 2007, ubicado en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Con el fin de todos los participantes que nos acompañan serán Improfec, Corpotur y Corzodec, Hidroportuguesa, Esinsec, la Comisión de Contrataciones del Estado portuguesa, Secretaría General de Gobierno, Redial, también nos acompaña unas alcaldías, entre ellas la alcaldía del municipio de Araure y la alcaldía del municipio de Guanare. Pues esto de verdad es un gran honor y nos honra a todos nosotros trasladar al Servicio Nacional de Contrataciones Públicas, la cual sucede principal es Caracas, Distrito Capital, traerlos y acompañarnos aquí al Estado portuguesa a capacitar a todos los servidores públicos y a todos los compañeros que trabajan en las unidades de contrataciones públicas para lo que es la ejecución de bienes, servicios y obras del Estado. Pues de verdad que esto es un gran acontecimiento para nosotros, los que estamos en materia de contrataciones públicas y gracias al Comandante Wilmar Castro Soteldo, que siempre nos apoya y siempre como un gran maestro de lucha, batalla y victoria, nos ha inculcado lo que son los valores organizacionales, como la transparencia, la ética y la moral. De verdad que todo esto para que sepan toda la colectividad portuguesa de que aquí en el Estado se cumple con los procedimientos administrativos marcados en la ley de contrataciones públicas, la misma constitución que es la supremacía constitucional.